Seguimos con los Q&A, Ricardo Morón desde mi página de Patreon pregunta Hola Daniel, ¿cuál es la manera más efectiva de aprender los arpegios? Ya que hay muchas posiciones diferentes, verticales y horizontales ¿Cuáles son las posiciones más importantes de aprender y cómo hay que practicarlas en un contexto musical? Ricardo, muy buena pregunta, es más, esa pregunta es tan buena que yo decidí hacer 5 libros al respecto Para mí el orden en el que se deben aprender los arpegios es este Fase número 1, arpegios en una sola octava En una sola octava, arpegios de triadas, mayor, menor Arpegios de séptima, mayor 7, séptima dominante, menor 7, semi disminuido, etc Arpegios derivados, 6, menor 6, 7 sostenido 5 Todo esto pero en una sola octava, desde la tercera cuerda hasta la primera cuerda Es simplemente ubicarlos, conocerlos, eso está en el libro 1 del manual de supervivencia para guitarristas Y aquí me refiero con en una sola octava, desde la tercera cuerda vamos a tocar, por ejemplo, un mayor 7 Nada más que eso, un dominante Un 7 sus 4 Y así tienen que conocerlos todos, pero solamente en una octava, no todo el mar de notas, de todo el mástil Solamente una octava, desde la tercera cuerda hasta la primera Esa es la fase 1 Fase número 2, en el manual de supervivencia para guitarristas número 2 vas a encontrar los arpegios de séptima Mayor 7, menor 7, séptima dominante, todos esos Pero ahora desde la cuarta, quinta y sexta cuerda Y desde cada una de estas cuerdas en tres posiciones diferentes Por ejemplo vamos a ver los arpegios de menor 7, eso está en la página 80 del libro 2 La posición 1 sería así La posición 2 de esta misma cuerda sería así La posición 3 sería acá Pasamos la página y están las posiciones desde la quinta cuerda Sería la primera, la segunda sería acá Y la tercera sería aquí abajo Siguiente página, página 82 desde la sexta cuerda Siguiente posición Y última posición Estas posiciones están en el libro 2 La tercera fase para aprender los arpegios sería aprender los arpegios derivados También desde la cuarta, quinta y sexta cuerda Esto está en el libro 3 del manual de supervivencia para guitarristas Por ejemplo 7 sub 4 desde la quinta cuerda O 7 bemol 5 también desde la quinta cuerda O 7 sostenido 5 Todos estos arpegios están en el libro número 3 Cinturón morado del manual de supervivencia para guitarristas Pasamos a la fase número 4 al cuarto libro Cinturón marrón Arpegios con novena Mayor 7 con novena Menor 7 con novena Etcétera Para los dominantes tenemos también diferentes tipos de novena Por ejemplo podríamos tener un arpegio dominante con novena bemol Sería así Y la quinta fase del orden en el que debes aprender los arpegios Está en el libro 5 El cinturón negro del manual de supervivencia para guitarristas Acá lo que vamos a ver va a ser arpegios derivados con novena Por ejemplo menor 6 con novena O menor mayor con novena Todos estos arpegios están en el libro número 5 del manual de supervivencia para guitarristas Para cada una de estas fases yo recomiendo practicar primero todos los arpegios, todas las posiciones desde la nota Do Y cuando ya los tengas desde Do empezar recién a practicarlos desde Sol, desde Re, desde el círculo de quintas Si quieres comprar estos 5 libros que he hecho con mucho cariño para todos ustedes Los puedes encontrar en danielfloresmusic.net Y si quieres aprender a ponerlos en práctica te recomiendo que te suscribas a mi página de Patreon Patreon.com danielfloresmusic Ahí subo videos todas las semanas y hay una sección que se llama fundamentos En la que revisamos estos libros prácticamente página por página Les dejo ejercicios prácticos, les explico dónde tocarlos, algunos truquillos ahí Que vas a encontrar solamente en esta página de aquí Bueno Ricardo espero que este video te sirva como guía para empezar a meterte al mundo de los arpegios Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau